Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes en un martes live más. Aquí en Instagram con los amigos de esta red social y también con la gente de Facebook. Así que qué gusto estar con ustedes. Ya están entrando algunas personas. Tenemos a Karen Chávez, tenemos a Rodolfo Cuautle, a Marielena Zavala. Ya está entrando gente también en Instagram. Ya llega Mariana. Y hoy tenemos un tema que creo yo es muy, muy, muy importante. Porque es un problema que está afectando a muchísima gente, muchísima gente. A Gaby y Surieta se unió. Hola Gaby. Tenemos gente también ya entrando a Instagram. Espero unos segundos mientras saludo para darle oportunidad a que llegue más gente y no se pierdan el inicio. Tenemos a Luis Berrios desde Nueva York. A Suyapa Canales. A Kidos Canvas. Y a Fercho también. Hola. Tenemos a alguien que está bajo el nombre de Feliz. Qué bueno, ¿no? A Tommy Vázquez de nuevo. Hola Tommy de Los Ángeles. Elkin Mauricio Torres. Tenemos a alguien de la empresa Tecnología Didacta. En fin, Sofía Morales. A Vi Romero. Bueno, está entrando gente. Y pues vamos a hablar ya del tema porque dos minutos ya es más que suficiente. Discúlpenme si no voy saludando y saludando a todos los que entran. Pero el tema a mí me parece algo fundamental. Es uno de los principales males de este siglo, la depresión. La verdad es que lo peor de la enfermedad es nuestra ignorancia al respecto. Que por lo mismo no la tratamos o si tenemos un familiar que la padece, no lo llevamos al médico y todo se va complicando. Por otra parte, hay que aprender a diferenciarla de un estado normal de tristeza. Ahora veamos, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente y está representado por varias circunstancias que son síntomas, pero que también es lo que más afecta en la enfermedad. La presencia de tristeza, pérdida de interés. Estos son los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. También pérdida de placer, ya no se disfrutan las cosas. Sentimientos de culpa, falta de autoestima, una sensación permanente de cansancio, de falta de energía, falta de concentración. Pero es muchísima gente la que lo padece. Imagínense, calcúlenle, lo que se tiene registrado en datos del año pasado, 2017, es que unos 330 millones de personas, 330 millones de personas padecieron depresión. Es lo que está registrado. Ahora, vamos a dimensionar qué tanto es 330 millones de personas. Pues es más que si sumamos a las poblaciones de México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile y Guatemala. Imagínense, todos esos países juntos, pues aún es más la gente que ha padecido de depresión. Y yo les quiero hacer una pregunta. Disculpenme a los que están en Instagram, no tengo el sistema de encuesta, pero en Facebook sí. Pero ustedes de Instagram pueden responder con un sí o con un no. Y lo que les pregunta está ahora ahí en Facebook y se las pregunto a ustedes en Instagram. Saludos a Carlos Cázares y felicidades por los proyectos de la piñata, Carlos. ¿Y alguna vez te has quedado con la duda si tú o alguien cercano padece depresión o solo está triste? ¿Alguna vez te ha pasado en que dices, no sé si lo que tengo es depresión? O que digas, ay, mi hermano, mi primo, mi amigo, mi esposo, mi esposa. O sea, no sé si lo que tienes es depresión o es tristeza normal, mi papá, mi mamá. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? A los amigos que están en Instagram, nada más pongan sí o no. Fercho nos dice que sí. Y ahorita les voy a dar la estadística de lo que está pasando en Facebook. Quiero que vean por qué considero que este tema es importante. Mariana también nos dice que le ha pasado. Nada más que ella nos lo pone en inglés. Lo bueno es que entiendo, sé traducir yes, ¿verdad? Fíjense, les voy a leer el dato, cómo va la encuesta en Facebook. 89% se ha quedado con la duda si él mismo, ella misma o un familiar ha padecido depresión. 11% no. Entonces creo que va a ser importante que podamos hacer la diferencia, ¿sí? Entre si es depresión o es tristeza. Bien, continuemos con el tema. Quería ver sus opiniones. Miren, la clave central, principal, es que nos demos cuenta, reconozcamos que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad. No es un problema de actitud, no es un tema de falta de fe, es una enfermedad del sistema nervioso. El problema, y por lo que creemos que es un problema de pesimismo, de mala actitud, de falta de fe, etc., es porque como es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, modifica nuestra conducta. Cambia la forma en que pensamos, altera cómo pensamos, ¿sí? A ver, permítanme. Ok. Ahí les publiqué los resultados. El 90% se ha quedado con esa duda. Lo que les decía es lo siguiente. ¿Cómo sé si algo es depresión o es tristeza? Y por favor, cuando un familiar suyo o ustedes tengan depresión, necesitamos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el problema sucede que creemos que la persona, pues, le falta echarle ganas. Por ejemplo, un amigo o una amiga de ustedes que tiene depresión y van y le dicen, claro, con el deseo de ayudarle, o tal vez hasta les ha pasado a ustedes, llega alguien y nos dice, échale ganas, piensa positivo, mira todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado, la familia, los amigos, el trabajo, mira todas las bendiciones que has recibido, etc., etc. Y sí es cierto, pero lo único que sucede es que le aumentamos la angustia a esa persona. ¿Por qué se la aumentamos? Porque si piensa, sabe que no debería sentirse así, pero no puede evitarlo. Hay una disfunción en su sistema nervioso, generalmente causado por un desequilibrio de químicos o por un problema eléctrico. Puede ser incluso un problema neuronal. Miren, cuando le pedimos a una persona que está padeciendo depresión, le pedimos que le eche ganas, que piense positivo, es como decirle a alguien que tiene gripe que no estornude, o a alguien que está mal de su estómago, que le digamos, si está mal del estómago, que le digamos, no vayas al baño, oye, pero es que tengo muchas ganas de ir, es más, me urge. Tú piensa positivo, tú declara que estás bien, ve lo bueno que está bien, por favor. Sería el equivalente, sería lo mismo. Necesitamos darnos cuenta de que si es una enfermedad, la persona no va a poder responder de eso. Es un problema de salud. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Cuáles son las características, los síntomas de una depresión? Mira, lo primero que va a haber es una alteración en la conducta. La persona modifica su forma natural de actuar. Es decir, de pronto se siente incapaz de realizar actividades que antes hacía todos los días, hasta de rutina. Le cuesta trabajo levantarse, bañarse, ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al supermercado, se angustia por cualquier cosa, ¿sí? Se altera su conducta, evita la convivencia con los demás, prefiere aislarse, encerrarse en su recámara, o tirarse, recostarse en el sofá. Su rostro incluso manifiesta tristeza. Tú lo ves y dices, Dios mío, ¿qué tiene? O indiferencia, o temor, ¿sí? Otra característica es que le cuesta mucho trabajo concentrarse. No puede estar concentrado en algo, no puede leer un libro, no puede durar mucho tiempo haciendo cosas que implican concentración. También, y un síntoma muy claro, y le estoy dando este tema, este punto, para que identifiquen si a ustedes les pasa, o algún amigo conocido suyo. Los hábitos alimenticios y los de sueño cambian drásticamente. ¿Qué quiere decir eso? Si era una persona que comía poquito, ahora está comiendo mucho, o no come nada. Se van a los extremos, o de pronto mucho y luego nada. También los hábitos de sueño se modifican. O sea, resulta que en las noches no puede dormir. Y aparte que no puede dormir, está ansioso, está ansiosa. Y durante el día, como no durmió en la noche, se la pasa somnoliento, durmiéndose, quedándose dormido todo el día. Evidentemente, si sigue yendo al trabajo, ¡vum! Su nivel de efectividad se va a venir al piso. Tristemente, muchos no nos damos cuenta de lo que está sucediendo es una depresión y la pobre persona sigue yendo a trabajar con un rendimiento pésimo y hasta le puede costar que le despida. Pero es injusto porque es una enfermedad. Si esa persona hubiera tenido influenza en el seguro social o en el médico, le da una carta y deja de ir al trabajo y nadie le despide. La depresión es una enfermedad y se puede diagnosticar eso y se puede obtener esos permisos. Es muy importante que nos demos cuenta de todas estas características que les estoy dando. Por eso también es que la gente siente una angustia permanente. Está angustiada todo el tiempo. Yo le llamo como tener el nudo en la garganta. Es como cuando te vas a ir de viaje y te vas con la sensación de algo se me olvidó, pero permanente y sin causa. Otro síntoma son pensamientos obsesivos, repetitivos y pesimistas. La depresión altera la percepción y la va a alterar hacia un sentido de lo malo, lo negativo, lo pesimista. Ustedes dicen, esta persona solo ve lo malo. No estoy hablando de gente que por lo general tiende al pesimismo. No, no. Estoy hablando de un cambio de conducta. Saludos aquí a Leonel Romo, a Manny Cruz. Estoy saludando gente. La percepción del futuro se vuelve negativa. En el caso de adultos, se pierde el deseo sexual, lo cual suele traer problemas con la pareja. Y si no se dan cuenta de que es un padecimiento, una enfermedad, se crean conflictos de relaciones. En fin, lo que quiero que nos demos cuenta, y el punto central, y les voy a dar otros, es la depresión es una enfermedad que altera la conducta, que modifica nuestra percepción, que nos roba la energía y que convierte nuestros pensamientos en pesimistas. Miren, cuando nos enfermamos del estómago, el aparato digestivo empieza a producir mecanismos que nos ayuden a desechar eso. Desde una sensación de asco para volver el estómago, a producir más ácidos y no sé qué tantas cosas. Y no lo podemos evitar, eso lo hace el organismo. Cuando el sistema nervioso se enferma y su centro de trabajo, su órgano principal es el cerebro, pero cuando el sistema nervioso y el cerebro se enferman, lo que producen son pensamientos enfermos. Los produce el cerebro, no la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces nos desesperamos con la gente y es como desesperarse con alguien porque está padeciendo este problema. Tommy nos pregunta si en los hombres los síntomas son los mismos. Sí, son los mismos. Hombres o mujeres. Y yo me atrevo a platicarles de este tema, aunque no soy médico, y yo les voy a recomendar que vayan a un médico, porque me he encontrado y me ha tocado apoyar, incluso en mi misma familia, a muchas personas padeciendo este mal que no saben que es enfermedad, no van al médico y creen que se les va a pasar a base de voluntad. Y la verdad es que no. Ahora, ¿por qué se produce? Hay dos situaciones. Una son causas endógenas y otras exógenas. Endógenas las produce nuestro organismo. Están dentro de nuestro cuerpo. Puede ser algo hereditario y de pronto, pum, simplemente le llegó la depresión. Pueden ser cambios hormonales, etcétera, etcétera. Cosas internas, un desequilibrio químico. Falta de litio en la sangre puede producir depresión, pero no es el único factor químico. También hay factores eléctricos. Pero es algo que está en nuestro organismo. Así como de pronto tenemos la latencia de una enfermedad, por herencia, también la depresión. Y las causas exógenas. ¿Qué es eso? Un evento, generalmente emocionalmente muy fuerte, detona en el organismo de una persona sensible a la depresión, caer en la enfermedad. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un cambio de trabajo, atravesar por un divorcio, una separación, un problema de tensión alta de salud con un familiar, el estarse mudando y mudando en un periodo, en un corto hay gente a la que le rompe la seguridad. No les estoy diciendo que toda persona que padece una pérdida, que pierde el trabajo, va a caer en depresión. No. Pero esos factores externos, exógenos, pueden provocar que la depresión se detone. Ahora, ¿cómo puedo saber cuándo algo es una tristeza y cuándo es depresión? ¿Sí? Les quiero, ya que hoy vimos los síntomas, les quiero publicar otra pregunta. ¿Conoces a alguien que padezca o haya padecido depresión, incluido tú mismo? La estoy lanzando ahí en Facebook como encuesta y en Instagram pueden poner ¿Sí o no conoces a alguien que padezca depresión o la has padecido tú? Bueno, mientras siguen respondiendo, yo continúo con las diferencias entre una depresión y una tristeza. Es normal que la gente nos pongamos triste, que se nos robe la energía ante una pérdida, ante, como les decía, un ser querido que fallece, el diagnóstico de una enfermedad crónica en nosotros o en alguien cercano, todo lo que les he hablado, ¿no? Un divorcio. Ante todo eso, es normal que entremos en una etapa de depresión. Perder un gran proyecto, falta de logros. Pero la tristeza es normal. Pero, ¿cómo la distingo de una depresión? ¿Cuánto es el tiempo normal que debe durar una tristeza? Cuando una tristeza no tiene una causa que la provoque, es muy probable que esté ante un inicio de depresión. Ahora, no estoy hablando de que, como decimos, y lo decimos mal, ¿no? Estoy medio triste hoy o el domingo en la tarde, se me hace tan aburrido, me siento depre. No, no, no es depre. Estoy, tengo hastío, estoy aburrido, estoy cansado, hoy estoy triste, pero la depresión es algo permanente, constante, frecuente. El tiempo es el normal para que se pase una tristeza. Miren, no hay regla, porque depende de demasiados factores. Ante el fallecimiento de una persona, depende la cercanía, el cariño, los proyectos, mi pasado, y a alguien le va a pegar más fuerte que a otro. Pero lo que yo les sugiero, es que si vemos que ya pasaron tres semanas y están los síntomas de depresión, de dos, tres, cuatro semanas, y están síntomas los que les platiqué, y la gente sigue ahí, llévenle al médico. Llévenle al médico. Y esto me lleva a cómo sanar. Bueno, al decirles médico, si es una enfermedad, tenemos que llevarle. Y esta es una enfermedad integral. Le pega al espíritu, le pega al alma, le pega al cuerpo. Vayamos con lo físico. Hay que ir con el médico, hay que hacer ejercicio, y hay que alimentarse bien. Déjenme ir primero con el médico. El especialista para los casos de depresión es el psiquiatra. Y por favor, no vayamos a salir con el psiquiatra, atiende los ojos. No, no. Es la persona que estudia la parte del sistema nervioso donde está el tema de la depresión. Así como el cardiólogo estudió todo lo del corazón, el neumólogo de los pulmones, el psiquiatra le corresponde este tema. También un neurólogo puede ser de ayuda. Sin embargo, yo diría que el primer paso sería con un psiquiatra. Ahora, por favor, cuando vayan al médico, no manden al enfermo solo. Recuerden que su percepción está alterada. Entonces, la información lo va a atosigar, lo va a angustiar, necesita ir acompañado. Punto importantísimo. Un familiar tiene que verificar, asegurarse, ver que la persona tome las medicinas. Como se altera su percepción y se altera para mal, les da miedo tomar los medicamentos. Creen que se van a volver adictos, creen que le están dando algo que no le sirve y finge tomarlos y la enfermedad aumenta. Otro punto importantísimo. Estos medicamentos, los antidepresivos, a veces se combinan con ansiolíticos. Eso solo el médico lo puede hacer. Ojo, un terapeuta, un psicólogo, no puede ni debe recetar. Por eso vamos con el médico. Hay que romper un ciclo químico que está pasando en el organismo. Nada más que cuidado. La mayoría de los medicamentos antidepresivos empiezan a mostrar su efecto hasta después de tres o cuatro semanas de estarlos tomando. Las primeras dos semanas, tal vez hasta la tercera, la gente dice, esto no sirve para nada, nada más gasté mi dinero, esto no me va a curar, porque se está rompiendo un ciclo químico en el organismo. Y punto importantísimo con los medicamentos. Y les platico todo esto porque, miren, con tantas experiencias cercanas, me doy cuenta que no todos los médicos informan. Cuando una persona se empieza a sentir bien al mes y medio, a los dos meses, por favor, no suspenda el medicamento a menos que el médico se lo haya ordenado. Mucha gente se empieza a sentir bien a los dos meses, al mes y medio, deja de tomar el medicamento, ya no va con el doctor, y va a suceder lo que le llaman rebote. El ciclo o la desintoxicación química causada por la depresión no se ha roto por completo. Suspende el medicamento y regresa y en ocasiones es hasta más fuerte. Otra recomendación, y esta es muy importante, no dejen solo o sola a un paciente con síntomas depresivos fuertes. Siempre está la posibilidad y un riesgo de que alguien intente quitarse la vida, porque los pensamientos son obsesivos, repetitivos, pesimistas y desesperanzadores. No hay que dejarles solos. Ahora, en lo emocional, eso fue el ejercicio. Obviamente, la persona en depresión no tiene ganas de hacer ejercicio. Se siente sin energía, se siente desanimada, pues no va a querer hacer ejercicio. ¿Sí? No va a querer hacer ejercicio. Permítanme, estoy cerrando aquí la... la pregunta. Bueno. Bien. Les digo, entonces alguien le tiene que acompañar. Y por ejercicio me refiero a sáquenle a caminar, pero alguien tiene que ayudarle. Así como hay que acompañarle al médico, hay que acompañarle al ejercicio. Y hay que cuidar la alimentación. Ahí lo que les recomiendo, vayan con un nutriólogo. Obviamente, cosas que no ayudan es el consumo de alcohol, no ayuda. ¿Sí? El consumo de alcohol, de harinas y de azúcares, no ayuda. Pero vayan con un nutriólogo para que les recomiende. En cuanto a lo emocional, hay que ir a una terapia. Especialmente, sí, especialmente cuando las causas son exógenas. Cuando un factor externo es lo que lo produce. Cuando es interno, la terapia puede ayudar, pero la causa es interna, es el organismo. Pero necesitamos ayudarle a aprender a manejar las causas externas. ¿Sí? ¿Qué terapias recomiendo yo? Hay muchísimas, pero un psicólogo que maneje la teoría cognitiva conductual o la logoterapia. ¿Sí? Recuerden que esto lo hacen los psicólogos y que ellos no pueden recetar medicinas. También quítenle responsabilidades a la persona. Apoyen a las responsabilidades del hogar, del trabajo, de los niños, porque está incapacitada. Y el área espiritual, que también es muy importante. Aquí lo que sirve es orar. Obviamente la persona no tiene ni ganas de orar. Hay que orar con ella. Yo le recomiendo que le lea promesas bíblicas o que descarguen un audio con promesas bíblicas, ahora que aquí en internet encontramos todo. Leerle salmos. ¿Sí? Entonces, médico, terapia, ejercicio, alimentación, oración, ayudarle con las responsabilidades, acompañarle, estar presente, leerle salmos, leerle promesas, bíblicas, y no presionar. No presionar. La depresión es una enfermedad, y yo les invito a que seamos pacientes con estas personas, y a que nos atendamos, a que nos atendamos si es que nosotros estamos padeciendo. Por ser un tema especial, me quedan cinco minutos, pero por ser un tema tan especial, me gustaría atender preguntas. Si tienes una pregunta, y yo sé la respuesta, con mucho gusto, trataré de darle respuesta. Estoy repasando. Dicen, si la depresión fuera en parte hereditaria, ¿debes tener claro que estarás medicado a lo largo de tu vida? No. No. no, no. Puedes tener causas endógenas, pero se puede controlar. Cuando hay crisis, hay medicamento, ya que sales de ella, y el médico autoriza que se suspenda el medicamento, lo que tienes que hacer es mantener tu cuerpo sano. Ejercicio, alimentación, y descanso. Y si aparte, aprendes a tener una actitud más positiva, y todo eso va a ayudar, pero no quiere decir necesariamente, habrá casos extremos, que tengas que tomar medicamento toda tu vida. Ah, ok. Luis Felipe Martínez pregunta acá en Instagram, ¿cuándo brinca una depresión a un estado bipolar? La bipolaridad es otro tipo de depresión, que como nos lo dice la palabra, tiene dos polos. Es lo que se llama un estado maníaco depresivo. La etapa depresiva es idéntico que lo que les platiqué. La etapa depresiva es lo que les platiqué, los mismos síntomas, etcétera, etcétera. Y tal vez una, dos, tres semanas, la persona está en la etapa depresiva, pero de pronto, ¡vum! Sale la polaridad y se va al otro extremo. Un estado de euforia, de entusiasmo, de ánimo, grandes proyectos, es más, algunas hasta locuras. Cree que se va a ir a Las Vegas o al casino, y se va a ser rico en una tarde, se le ocurrió un negocio millonario, trae mucha energía, está convenciendo a todo mundo, no para de hablar, y dos, tres semanas, y luego, ¡fum! al otro lado. Eso es lo que es una depresión bipolar. La esquizofrenia es otra cosa, las causas son otras, esa es otra psicopatología, y en la cual, honestamente, conozco muy poco. Ahí lo que les recomiendo, es simple y sencillamente, directo con psiquiatra, un apoyo espiritual, cuidar alimentación, ya sabemos que la alimentación, y el ejercicio, inciden en todo. Muy bien, déjenme ver más preguntas, y encuentro, bueno, Sergio recomienda mi libro, Sanando las heridas del alma, les quiero avisar algo, va a salir una nueva edición, de heridas del alma, por ahí de diciembre, ya les avisaré aquí por las redes, pero, agregue un capítulo exclusivo, de depresión, justo por todo esto. Déjame ver, si hay alguna otra pregunta, si me permiten, me voy a pasar unos 2, 3 minutos, con tal de atender esto. Ok. ¿Puede mejorar la persona, si hace todo, excepto ir al médico? El médico no le va a curar, le van a curar las medicinas, pero nadie se las va a poder, recomendar, si no va con el médico. Una persona en estado depresivo, leve, pudiera salir, pero se va a tardar mucho más, y va a sufrir mucho más tiempo, con todas las afectaciones que le trae, a él, a ella, y a sus familiares. Inviertan en el médico, ¿qué pasaría si a una persona le dicen que trae problemas en los riñones? ¿Sí? Quien se va a ser fuerte, se va a tardar, va a sufrir. Ahora, hay niveles de depresión, hay depresiones profundas, y ahí, por favor, nunca dejen a las personas solas. Me pregunta Carlos Cázares, ¿cuándo es depresión, o cuándo es desánimo? Bueno, ¿qué responde? Lecturas, el desánimo es, no se pierde por tanto tiempo, ni se va el deseo de comer, o de dormir en la noche, ¿sí? No está esa sensación de angustia permanente, y hay una causa justificando ese desánimo. Nos dice Antonio, mi esposa, todos los días, cansada y enojada, se toma una medicina, pero no se ve la diferencia, ¿qué puedo hacer sobre el caso? Bueno, habría que ver quién le recetó esa medicina, y qué es lo que están tratando. En el caso de las mujeres, no sé si es el caso de la esposa de Antonio, por supuesto, está aparte el tema de la menopausia, de las alteraciones hormonales frecuentes, ¿sí? Y en ese caso, una o un ginecólogo, pero para el tema de depresión, habría que ver el punto de psiquiatra. Ahora, la depresión no viene tanto con manifestaciones de enojo. No, 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 es, se baja la energía, es exactamente hacia abajo. Yo recomendaría ir con el médico, y si no, platicar, ¿no? Aquí en el tema de enojo y todo esto, conviene mucho platicar con ella, con la actitud de entender. Si pueden ver, tenemos un Martes Live, recuerden que lo subimos a YouTube, una vez que terminan. ahí está uno sobre conversaciones difíciles, difíciles, perdón, y escuchar. La depresión puede ser permanente, puede durar mucho tiempo si no se atiende. Hay que atenderla. Ok, si hay depresión bipolar, claro que hay que ir al médico y seguir lo mismo, las recomendaciones que dé el médico. Cuando te deprime, ir al médico, no es de preocuparse tanto, entonces, Tommy, no es depresión. Fue una tristeza temporal. Recuerden, la depresión es una situación clínica, es un caso de enfermedad. Es como no confundir que traigo gripa con traigo influenza, o, si me explico, o pulmonía. No, la tristeza puede ser normal, el desánimo es normal y suelen estar justificados, pero la depresión es una enfermedad, una alteración química o eléctrica en el sistema nervioso. Bien, no encuentro más preguntas, pues, creo que es todo lo que tengo que comentarles, pero, les quiero dar una buena noticia dentro de este tema fuerte y pesado. Hoy, lancé mi podcast. Se llama Transformación Personal. Para los que no sepan qué es un podcast, no es otra cosa, sino un programa de radio que puedes bajar a tu computadora a tu teléfono, a tu tableta, lo descargas cuando estés conectados en Wi-Fi o en Internet y te lo llevas a donde vayas y lo escuchas el programa de radio sin que consuma tus datos, es gratis mientras vas manejando, mientras haces ejercicio, mientras estás cocinando o arreglando cosas a casa o del automóvil y entonces puedes hacer estos programas de radio. Mi podcast se llama Transformación Personal ¿sí? Transformación Personal con Rafael Ayala. Si tú vas a iTunes, que es donde se descargan los podcasts para la gente que usa el sistema Apple, en Stitcher para quienes usan el sistema de Windows o el, sí, el de Windows pueden descargarlo y les voy a poner aquí hay una página donde pueden descargar sin entrar a iTunes ni a Stitcher Stitcher, perdón, Libsyn.com lo voy a poner Libsyn.com está ahí en el Rafael Ayala punto Libsyn punto com y les comparto que cada está que cada semana vamos a subir un programa de radio nuevo algunas personas vamos a entrevistar por cierto si no me equivoco fines de octubre noviembre va a salir una entrevista con el con el señor Erwin Moller un experto súper experto en nutrición alimentación y cómo fortalece la salud ahorita pueden estar ahí ya están tres programas tres podcasts que pueden descargar y cada semana vamos a tener uno nuevo también y para terminar en mi página rafaelayala.com en la sección artículos hay un artículo que se llama justo como el martes live de hoy es mi tristeza depresión puedes entrar y lo descargas y te gusta todo lo que estamos haciendo por favor dale me gusta al youtube donde estamos subiendo todo esto al facebook etcétera inscríbete en el boletín que también es gratuito y vas a poder recibir información de lo que va saliendo y si estás en instagram pues ve al facebook y ahí vas a encontrar en la publicación de este martes live abajo la página de donde puedes descargar el podcast para mí es un gusto haber estado con ustedes espero y les deseo muchísimo por favor si alguien identificó síntomas de depresión vayan al médico vayan al médico pidan ayuda a los familiares explíquenles investiguen por internet al respecto y cubran los tres aspectos físico emocional y mental y espiritual médico ejercicio y alimentación terapia y oración lectura de salmos y de promesas eso les va a a servir mucho les va a servir mucho y yo espero que puedan ayudar a muchas personas por favor miren yo no soy un médico he tenido este estado rodeado de familiares que han padecido esto cuando tuvimos el centro de consejería hace muchos años atendimos muchos casos de personas que canalizamos a los médicos y me dolía ver que la principal causa de que la gente no sanara era ignorancia y que no se atendía buenas noches seguimos un saludo a todos los amigos que estoy viendo y espero que se vayan enterando de todo por las diferentes redes sociales bueno pues buenas noches que estén muy bien hasta pronto eso no se atendía no se atendía que se atendía de todas personas o que no se atendía y también la gente no se atendía y que se atendía todo que se atendía la gente que se atendía